Mamá, dame un besito para que me vaya bien. Quiero ganarme un dulceguito y una estrella también. Mamita, si estás en las noches te sueño. Es porque eres bueno y yo te quiero tanto. Me viste la vida y me digas tu amor. Como hoy es tu día, pero en mi corazón. La madre no solo da vida a sus hijos, sino también predica con su ejemplo diario el amor verdadero. Es decir, están dispuestas a sacrificar hasta su propia vida sin esperar nada a cambio. Solo les interesa la salud, la felicidad y el bienestar de sus hijos. Porque no solamente laboran como madres, sino también laboran en diferentes cargos para formar los profesionales que nuestro país necesita. ¡Feliz Día de la Madre Agustina! Deseo que gocen de las bendiciones de Dios las madres de la comunidad agustina, docentes, administrativas y estudiantes. Que sean bendecidas con salud, sabiduría, solidaridad, optimismo ante esta difícil época de la emergencia sanitaria. Que el domingo puedan pasar un día de paz, de tranquilidad y de armonía familiar. Gracias madres por contribuir al desarrollo de la sociedad, por el amor y la dedicación, la enseñanza en valores que ustedes tienen para sus hijos. Invocando a cada uno de los hijos a practicar el reconocimiento y la gratitud y en forma conjunta, contribuir a desarrollar una sociedad más humana, más justa y lograr un mundo mejor. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Suscríbete al canal!